Por eso el presidente se pronuncia en el caso de Samuel García. Y para hablar de este y otros temas, saludo al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía hasta Querétaro. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Para que sigamos, al 1 de diciembre, la síntesis, la encuesta de encuestas, le llaman Polls MX sobre la presidencia de la República, con los tracking poll desde julio del año pasado. Julio del año pasado, julio de 2022 a hasta ayer, 30 de noviembre. Y bueno, Vicente, desde julio del año pasado hasta ayer, 21 casas encuestadoras, 21 casas encuestadoras, no le dan al PRIAN y a su candidata Botarga más del 30%. 21 casas encuestadoras, no promedio. A mí me gusta Polls, lo recomiendo siempre. Utilizan un método matemático, bayesiano, en el cual lo que ellos hacen es, revisan las casas encuestadoras, hacen tracking poll, etc. Y bueno, son 21 casas encuestadoras con un tracking poll de más de un año y medio. No levantan. ¿Qué vemos, Vicente? ¿Qué es evidente? Una enorme desesperación, esta caricatura de la priista Beatriz Pagés Chayotera, en donde quiere poner a Claudia Sheinbaum y a Samuel García como títeres, siendo que ella está manipulada por... Exacto, esa mera, esa mera. Siendo que ellos están manipulados por el Nini Claudio X González, que a su vez es títere de los verdaderos poderes que están detrás. Y bueno, para mí, para mí es una clara muestra de desesperación de que su candidata no levanta ni levantará. Entonces, están apanicados porque ellos querían sumar de manera automática que eso no se da el porcentaje de MC. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues una desesperación tremenda en los opositores, en el PRIAN, en los dirigentes del PRIAN. Y de ahí vamos a seguir viendo una serie de ataques, lo que pasó en el Congreso de Nuevo León. Pues una serie de ataques contra Samuel García. Les molesta que haya un candidato que incluso con probabilidad y con esto cierro, puede mandar a Xochitl Galvez al tercer lugar. A la coalición PRIAN-PRD, que va a perder el registro, los pueden mandar al tercer lugar y ese es su verdadero pánico. Imagínate tú, doctor. Déjame saludar también al activista Julio Brónimann, amigo de Sin Censura, para que opine acerca de esta orden de suspenderle la licencia a Samuel García, que tiene que dejar, de acuerdo a un juez, su campaña fosfo, fosfo por la presidencia, mientras no se defina lo del gobernador interino en Nuevo León. Le han obligado incluso a no dejar el Estado. Mi querido Julio, te saludamos. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Vicente. Qué gusto estar aquí en Sin Censura nuevamente. Y desde luego alternar en este panel, en esta mesa de análisis, con nuestro buen amigo el doctor Ángel Valderas, que tuve la oportunidad de saludarlo hace un mes, ahí en la Feria del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, con relación al tema de Samuel, fíjense que es algo que se está dando de una manera. Dejé de escucharte, Julio. Perdóname. No sé si sea, yo le pregunto al equipo de producción, pero he dejado de escuchar a Julio Broniman. Confírmenme. A ver si te escucho ahí, Julio. No, no te escuchamos. Te pido, por favor, que salgas y regreses al sistema. Doctor, cinco años de que asuma, desde que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, un México distinto. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, ¿no? Pues una chulada, Vicente. Hay que tomar en cuenta que en la historia reciente del país, pues caímos en un bache. Y ese bache se llama el neoliberalismo, que no comenzó ayer en la mañana. Creo que yo felicito al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque las mañaneras se han convertido en una reflexión colectiva. A través de él hay una reflexión colectiva. Y que permite a los que no vivieron ese proceso, a la gente más joven, entender qué ha sido el pasado reciente de México. Esta insurgencia cívica de 2018, que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pues los niveles de aceptación, no nada más de morning consult a nivel internacional, que lo ponen siempre en segundo lugar, con una aceptación siempre alrededor del 70%, un poquito a veces abajo, 68%, a veces también arriba, y no es la única. Tenemos un presidente con una gran y enorme aceptación no manipulada, no como en la época de los chayotes, después de cinco años de gobierno de un natural desgaste, de una oposición irracional que se ha dedicado a mentir una y otra vez, y no se dan cuenta que esos ataques irracionales, en realidad se les han revertido. Vicente, es como el karma, o sea, es como cuando tú avientas mierda y te cae en la cabeza, y no se dan cuenta que siguen aventando y le sigue cayendo, siguen aventando y le sigue cayendo. ¿Por qué? Porque ellos ven otro México que la mayor parte de los mexicanos no vemos, y viceversa. Ellos no ven las grandes obras de infraestructura, ellos no ven que ya se inauguró un nuevo aeropuerto en Tulum, ellos no ven la construcción del Tren Maya, no ven la refinería de Dos Bocas, no ven la soberanía energética, porque lo único que la oposición tiene para ofrecer al pueblo de México es regresar a un pasado de corrupción, de sometimiento a intereses de empresas transnacionales, y a las privatizaciones a la Miley en Argentina. Eso es lo único que la oposición tiene para ofrecer al pueblo de México. Ellos quieren regresar a los cochupos, quieren regresar a sus cargos, quieren seguir ganando dinero sin trabajar, quieren seguir manteniendo sus canonjías, mantener organismos inútiles disqueautónomos. Mira, en esencia son una bola de huevones que no quieren trabajar, y entonces quieren regresar al pasado. Ahí vemos ya al prófugo de Ricardo Anaya, Ricky Riquín Canayín, que ya hasta quiere ser senador, y a puro delincuente y puro malandro, que quieren regresar. Si por ellos fuera, regresarían a Genaro García Luna, narco, en la Secretaría de Seguridad. Ese es el pasado que estos cinco años, de un trabajo magnífico, con muchas restricciones, porque no tener mayoría calificada, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y un poder judicial faccioso, además de los intereses de las grandes multinacionales, han hecho de este gobierno, un gobierno ejemplar, a nivel mundial. No, no a nivel latinoamericano, ni a nivel norteamericano, no, no a nivel mundial, los ojos del mundo están puestos en México, y en su magnífico gobierno. Cinco años, Vicente, estamos de plácemes, porque no nos equivocamos. Muy diferente de los argentinos, Vicente, lo vamos a ver, los argentinos, te aseguro, que ya en este momento, hay argentinos, que se arrepintieron, de haber votado por Javier Milei. Yo no digo, no digo que no haya, en México, algunos, que se hayan arrepentido. Sí, pero por esos, que se han arrepentido, son muchísimos más, los que no creían, en el gobierno de Andrés Manuel, y que hoy lo apoyan. Gracias al trabajo. Así es, déjame regresar con Julio Brónimann, que ya está en el sistema. Julio, hablabas de Samuel García, el doctor Ángel Valderas Puga, también hablando de los cinco años, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, hoy en un aniversario, el quinto aniversario. Pues efectivamente, como decía hace rato, lo que estaba mencionando, con el asunto de Samuel García, pues estamos viendo, que a la oposición, no le queda más que señalar, y hacer señalamientos, su indicación, de que es el esquirol de Andrés Manuel, que es el esquirol de Morena, precisamente todo esto lo están diciendo, y esto lo están articulando, porque están desesperados, están completamente ansiosos. La perspectiva que ellos tienen, el discurso, la narrativa, como le quiera uno poner, simple y sencillamente, es que como ven que su candidata no despunta, se está desinflando, ahora sí que llega un fin de semana, y llega el lunes, y vemos cómo efectivamente va la baja, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando a quién culpar, están buscando a quién señalar, a quién echarle la culpa, porque simple y sencillamente, y hemos visto que también, por parte de los mismos medios corporativistas, por parte de los programas en la televisión, con los chayoteros, y todo esto, pues tampoco hay comentarios a favor, entre ellos también empieza una discusión, o empieza un debate, porque unos, como que le quieren componer, o como que la quieren darle, ahora sí que respiración artificial, por no decir de boca a boca, pero también la aprobación que está teniendo, por parte de los mismos medios corporativistas, cada vez va a la baja, y es inminente, y no les queda otra más que, si ahorita, como bien dice el doctor Ángel Valderas, como la acaba de mencionar, que está, ahora sí que los números de Xochitl van hacia abajo, pues obviamente con la llegada de Samuel, pues obviamente, qué es lo que está sucediendo, puede llegar efectivamente, y ellos lo saben, a rebasarla, y a dejarla en un tercer lugar, esto es lo que puede llegar a suceder, y ahorita lo que está sucediendo, en el Congreso, allá en la Sultana del Norte, este asunto, de que, pues le quieren quitar la licencia, que se tiene que regresar a gobernar, que no puede estar haciendo campaña, es un tema en el cual, debemos de poner mucha, mucha atención, porque posiblemente, podría darse el caso, que la misma oposición, ahora sí que, la mano que mece la cuna, detrás de todos estos personajes, a lo mejor estén moviendo, sus influencias, precisamente, para poder bajarlo, de la contienda electoral, y que no afecte tanto, a su candidata, sabemos quién es Samuel, no es santo de nuestra devoción, pero simple y sencillamente, tiene una campaña mediática, a través del TikTok, por medio de su esposa, de Mariana, y ahora, como lo vemos, cargando a su hija, o sea, están haciendo una campaña, de influencers, no es una campaña política, entonces, pues de alguna manera, pues esto no le está funcionando, no le va a funcionar, a la oposición, al PRIAN, como tal, y bueno, y también debemos de recordar, todos los señalamientos, de Samuel, cómo habla de ellos, cómo se refiere a ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios, posiblemente, para el PRIAN, ellos piensan que es el candidato, por parte de la 4T, o que es un esquirol, y eso, pero pues es algo que es completamente ajeno, y solo pasa, en la realidad, que viven ellos, en la realidad, de la, del mundo de las botargas, del mundo de, de que van arriba, en las encuestas, y de que les va a ir muy bien, pero pues nada de eso es cierto. Hablemos también de la nueva terna, que envía el presidente, repite dos nombres en la terna, y la oposición, a punto de hacerse el, no, no voy a ser tan fuerte, a punto de meterse el pie ellos mismos, doctor, porque si no aprueban, algunos de estos, tres nombres, de tres mujeres, para que ocupe, el puesto que deja vacante, Arturo Saldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a poner de pechito, porque tendrá el presidente, la libertad de hacerlo ya, sin necesidad, de la aprobación, del Senado, los berrinches de la oposición, moralmente derrotada, ante esta decisión histórica, doctor. Es, pues es lo que hemos visto, Vicente, ante su gran desesperación, no, no tienen proyecto de nación, es una cuestión, acuérdense, Julio, Vicente, la, la supuesta huelga legislativa, en donde, si iban a cobrar, diputados y senadores del PRI, del PAN, del PRD, incluyo a, a MC, si iban a cobrar, pero estaban en huelga, y anunciaron que iban a estar en contra, de todo lo que propusiera el presidente, la 4T, yo no veo, sinceramente, no veo, ni siquiera en España, a la derecha del Partido Popular, actuar de esta manera tan irracional, en donde, a priori, digo que, que voy a votar en contra. Entonces, en el caso de la terna, para la, el puesto que deja vacante Arturo Saldívar, era ya evidente, que la iban a rechazar, pero por cuestión de principio, Vicente, Julio, no, no por una cuestión de análisis, que no nos vengan con cuentos, como Damián Cepeda, panista, uy, no, es que la, a ver, a ver, ¿quiénes son los actuales integrantes, de la Suprema Corte de Justicia, de la Nación? Todos tenemos clarísimo, que Norma Hernández Piña, llegó de la mano de Enrique Peña Nieto, y que además fue la peor calificada, para ser seleccionada, y la señora pasó, pues porque traía el impulso, de Enrique Peña Nieto, hoy nos vienen a decir, ay, es que, es que son gente cercanas al presidente, y, en la mañanera de ayer, pues el presidente dijo, pues claro que son cercanas, no a mí, a la 4T, y dio, alguna semblanza, pues de gente, que viene de familias, como el caso de Lenia Batres, como el mismo, caso de Berta Alcalde, vienen de familias, familias, no, no ellos, familias, que vienen en la lucha, por un México mejor, desde hace décadas, bueno, algunas son jóvenes, tienen algunos años, entonces, a mí me parece, que, que es un balazo en el pie, que esta oposición irracional, en vez de tener cabeza fría, ellos tendrían ya que haber seleccionado, le faltaron pocos votos a, de Berta Alcalde, pero yo creo, que ahorita, pues legalmente, si vuelven a hacer lo mismo, que además el presidente hizo muy bien, cambió la terna, en ningún lado de la ley, dice que tienes que cambiar, a los tres integrantes, o que la terna, tiene que estar formada, por tres nuevas personas, no, si tú cambias a una, que yo ya, mira, ahora sí que pudiera decir, que me cortaba uno, y la mitad del otro, de mi dedo meñique, que Andrés Manuel, iba a cambiar nada más a una, y iba a mantener a las otras dos, es también una cuestión de seriedad, la terna cambió, y bueno, ahora hay una nueva integrante, y la oposición, pues mira, ¿qué van a hacer? o sea, ya van a poder parar el nombramiento, no, no lo van a poder parar, porque tú ya lo señalaste, porque la ley así lo marca, si el Senado no elige, pues van a dejar que el presidente, designe a una de las tres, de esta nueva terna, ah bueno, pues ahí vamos a ver, a los senadores de oposición, tienen la oportunidad, de participar en la elección, si no quieren, pues que no quieran, a final de cuentas, va a haber ya una nueva integrante, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y va a ser una de estas tres abogadas, así es que bueno, pues que la oposición siga con su huelga, con su oposición irracional, algunas cosas las van a poder lograr, pararon la reforma constitucional, del sector eléctrico nacional, que regresaba parte de la soberanía, a la nación, todo por servir a intereses extranjeros, bueno, eso lo pudieron hacer, otras cosas, no la van a poder hacer, pues porque tampoco tienen los números, a final de cuentas, el presidente tiene de un lado, la mayoría en el Senado, y por otro lado, tiene la ley, que lo faculta, precisamente para evitar, este tipo de obstáculos artificiales, que una oposición irresponsable, puede ejercer a lo largo del tiempo. Y sobre esto, esperemos también, las coberturas tergiversadas, torcidas, como hoy, intentaron desviar tal vez la atención, algunos comunicadores, de esos profesionales, mi querido Julio Brónimann, y desvió la atención, de la inauguración, del aeropuerto de Tulum, y movieron esta noticia falsa, de que estaba hospitalizado, el presidente, en Cancún, y bueno, pues otra vez, quedan como payasos, ahí está Lourdes Mendoza, ahí estaba también Martín Moreno, y bueno, los mismos de los mismos, Julio Brónimann. Ahí estoy, pues sí Vicente, es lo que estaba viendo, es la noticia, que tenemos hace rato, mientras el presidente, se estaba trasladando, a Cancún, bueno, a Tulum, para inaugurar, el aeropuerto internacional, de Tulum, en el afán, y en la desesperación, que tienen todos estos personajes, mientras el presidente, se estaba trasladando, y estaba llegando, al aeropuerto, inaugurar este megaproyecto, importantísimo, para todos los mexicanos, pues no les quedó, de otra, más que en su desesperación, y en su ansiedad, nuevamente, victimizar al presidente, y decir, que estaba pasando, por un problema, de salud, es decir, aquí, vemos como, una vez más, empiezan a generar, en ese afán, de desesperación, vean nada más, el nivel, de desesperación, que tienen, hasta dónde llegan, para seguir inventando mentiras, para poder desviar la atención, para de alguna manera, crear un ambiente, que no sea el propicio, ni el mejor, precisamente, para que la gente, esté más interesada, en que, a lo mejor, si es, o no es, no va a inaugurar, si va a inaugurar, esto que están haciendo, no es la primera vez, Vicente, tú lo sabes perfectamente, este, el doctor Ángel Valderas, lo sabe perfectamente, y toda la audiencia, todos los que están conectados, lo sabemos perfectamente, que no es la primera vez, que han estado haciendo, este tipo de cosas, ganas tienen, pero aquí, lo que acabamos de ver, y lo que tenemos en pantalla, es que, en tiempo, y forma, se logró, finalmente, inaugurar, el aeropuerto, no han dicho, no te has dado cuenta, en redes sociales, a lo mejor, ya dijeron, que también está, la torre Ladeada, o que hay algún, algún, un cerro, por ahí, que, que esté, mira, fíjate, que en este preciso momento, estaba en contacto, con una, una persona, por mensaje, que está en el aeropuerto, de la Ciudad de México, y precisamente, me estaba diciendo, fuera del tema político, que, hay algunos retrasos, pero, pero, les están dando el motivo, y la razón, de los retrasos, de algunos vuelos, no de todos, de vuelos nacionales, y es por asuntos internos, del aeropuerto, ahí, no, no, no tiene nada que ver esto, no, y precisamente, algo de lo que estábamos comentando, nada más, falta, que quieran achacar, esos retrasos, por la inauguración, del aeropuerto internacional, de Cancún, o sea, lo que acabas de decir, es una realidad, para el AIFA, lo que viene siendo, la torre de control, que tiene la forma, de un macahuel, porque ellos, ni, ni saben, qué es eso, este, no está deladeado, ahí está, en perfectas condiciones, hablaban de un cerro, que iba a estorbar, para las operaciones aéreas, y mira, que el aeropuerto, Felipe Ángeles, vamos a ser sinceros, Vicente, y a toda la audiencia, es un aeropuerto, no nada más turístico, es un aeropuerto, industrial, es un aeropuerto comercial, para mover mercancías, no nada más, es la parte turística, la parte del pasaje, lo que debemos de fijarnos, los espacios, que tiene precisamente, para guardar, mercancías, la parte, la parte, esa parte es inmensa, esa parte es muy grande, aparte tiene de las pistas, más largas, y mejor proyectadas, a nivel América Latina, para poder tener, distintas operaciones, operaciones aéreas, entonces, pues bueno, andan desesperados, no les salió, ya se está inaugurando, ya se inauguró, el aeropuerto en Cancún, y vamos a ver, cómo van a empezar a llegar, vuelos, empiezan las operaciones aéreas, empiezan los vuelos, internacionales, próximamente, y todo esto, casi casi a la par y de la mano, con los tramos, que se van a ir inaugurando, de forma gradual, de lo que ya sabemos, que es el Tren Maya, el Tren Maya, se viene, la máxima capacidad, en la refinería, de Dos Bocas, los 10 meses más largos, están por venir, para la oposición, querido doctor, Ángel Valdera, Azpuga, y por cierto, sí, ya comenzaron, con noticias, sobre el aeropuerto, de Tulum, que dice que se gotea, qué vergüenza, para la prensa, y los invitados, nacionales, e internacionales, no es broma, y no estoy exagerando, mi querido, doctor Ángel Valdera, Azpuga, tus reflexiones, tus comentarios, para cerrar, pues para cerrar, Vicente, habría que decirles, que nos expliquen, estos criticones, cómo les fue, con la inauguración, de los aeropuertos, que ellos construyeron, porque, en seis años, de neoliberalismo, fueron incapaces, de construir, una refinería, el PAN, construyó una barda, que nos costó, 12 mil millones de pesos, no construyeron, ningún tren, y estamos hablando, de 36 años, Vicente, entonces, que no nos vengan, con eso, porque entonces, yo les preguntaría, y el aeropuerto, que ustedes construyeron, comenzó a funcionar, inmediatamente, al 100%, de manera impecable, la respuesta, es no, porque nunca, construyeron, ningún aeropuerto, hicieron un escándalo, por el aeropuerto, de Texcoco, pero tuvieron, seis años, si tanto, les interesaba, construir ese aeropuerto, quitemos el primero, bueno, tuvieron seis años, el gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con sus cómplices del PAN, para construir ese aeropuerto, no lo hicieron, dejaron tirado, el tren rápido, Toluca, Ciudad de México, Vicente, se gastaron, el doble, del presupuesto, total, y solamente, fueron capaces, de construir, una tercera parte, mira, yo mejor que ellos, deberían de mantener, la boca cerrada, porque venir a hacer, ese tipo de críticas, cuando uno dice, pero si ustedes, ya los vimos en el poder, aquí si, yo siempre cito, al grupo de pop rock, español, Café Quijano, en una de sus canciones, donde dice, lo malo que tiene, el pasado, es que no lo puedes negar, ya los vimos en el poder, Vicente, ya los vimos, Julio, fueron incapaces, incapaces de construir, grandes obras, de infraestructura, así es que no nos vengan, con cuentos, de querer criticar, ya está el Aifa, ahora está el aeropuerto, de Tulum, dos aeropuertos, en cinco años, el tren Maya, longitud, 1500 metros, ni en Alemania, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Italia, tienen un tren, de 1500 kilómetros, de longitud, y una refinería, construida, a pesar de dos años, de pandemia, donde prácticamente, el mundo, se paralizó, y ahí está, el corredor logístico, Coatzacoalcos, Salina Cruz, y ahí está, incluso, terminar las obras, como la presa, del baluarte, en Sinaloa, y como, el tren, rápido, Toluca, Ciudad de México, que el gobierno, de la 4T, lo va a terminar, ante la incapacidad, y la corrupción, de los gobiernos, del PR, que lo único, que eran buenos, era para entregar, la riqueza nacional, a mineras canadienses, el sector energético, a transnacionales, y bueno, trajeron, hasta la empresa española, OHL, a construir, la autopista, más cara de México, que es el circuito, mexiquense, carísima, para los que hemos, circulado por ahí, y este, como si en México, no hubiera constructoras, entonces, me parece, verdaderamente ridículo, pero mira, ahora sí, que el pez, por su boca muere, que digan, este tipo de tonterías, nos permite, exhibirlos, a mí, a todos los que se quejan, esto que acabas de decir, que yo no lo había leído, de las goteas, yo les preguntaría, y el aeropuerto, que ustedes construyeron, no se goteaba, pues no, porque no construyeron, ninguno, así de sencillo, así es, doctor, por cierto, danos tus redes sociales, para ir cerrando, doctor, Ángel Valderas, Vicente, me siguen en YouTube, en X, y en Facebook, Ángel Valderas, así, las tres redes, lo mismo, y tiene su espacio, aquí en Sin Censura TV, el doctor Ángel Valderas, fuga semanalmente, claro, los martes, de cuatro a cinco, de la tarde, en Se Tenía Que Decir, y se dijo, y cierro con esto, qué bueno que tocaste ese tema, porque el miércoles exhibo, pues a veces hay que verlo, da hueva, pero hay que verlo, el promocional que anda circulando en YouTube de Xochitl Galvez, donde está ella frente al mercado de Tepatepec en Hidalgo, en donde dice, aquí es donde vendía mis famosas gelatinas, yo ya en tu espacio de Sin Censura que me ofreciste Vicente, desmonté la falacia de las 600 gelatinas, bueno, pero como la señora es una mitómana, mitómana, verdaderamente es una mitómana, en su nuevo promocional, que hace frente al mercado de Tepatepec, ahora resulta, que las gelatinas las vendía cuando tenía ocho años de edad, pero ya antes la señora había dicho, que vendía 600 gelatinas diarias, para pagarse la secundaria, porque tenía que ir hasta Mixquiaguala Hidalgo, porque en Tepa no había secundaria, entonces imagínate Vicente, primero dice que vendía gelatinas, para pagarse la secundaria, y hoy dice que vendía gelatinas a los ocho años de edad, guau, es un super fenómeno, a los ocho años de edad, ya estaba en la secundaria, normalmente todos los niños y las niñas, entramos a los seis años de edad, en la primaria, fíjate nada más, mentira tras mentira, y bueno, ese es el tipo de análisis que yo hago, en Se Tenía Que Decir y Se Dijo, todos los miércoles de cuatro a cinco de la tarde, en los canales de Sin Censura. Muy bien, te agradezco siempre el compromiso con la audiencia, querido Ángel Valderas Puga, Julio Brónimans, vamos a cerrar con tus comentarios, con tus reflexiones, en esta última vuelta. Híjole, pues con lo que acaba de decir el doctor, caray, pues si se tenía que decir, ya se dijo una y otra vez la verdad, con esto simple y sencillamente, queda evidenciado que hasta para mentir, hay que saber fabricar sus mentiras. La oposición son herederos de hacer montajes, de crear noticias falsas y todo esto, pero nos estamos dando cuenta que cada vez, cada vez son más evidenciados precisamente, para la fabricación de todos estos discursos, o esta retórica con la que se quieren santiguar, y quieren verse como muy pueblo, pero definitivamente no lo están logrando, caray. Y bueno, con esto de que hay goteras en el aeropuerto de Tulum, pues van a empezar a decir un montón de cosas, y pues debemos de tomar en cuenta que simple y sencillamente, el aeropuerto que ellos construyeron, pues ahorita está completamente inundado, no iba a tener goteras, se iba a estar inundando a cada rato. Y bueno, pues ese es mi comentario, este Vicente, un abrazo a toda la audiencia, un saludo al doctor, y pues desde luego a mí me pueden encontrar en Twitter, bueno, ahora ex, antes Twitter, como arroba César guión bajo bron, y hasta la próxima. Bueno, pues te agradezco mi querido Julio, te agradezco doctor Ángel Valderas Puga, quedamos al pendiente, que pasen excelente tarde, y bueno, estoy viendo como en el periódico Reforma, le dan vuelo a los videos que envía su corresponsal Antonio Baranda, sobre estas goteras en el aeropuerto de Tulum, vaya acaso el de estos medios de comunicación.